El que habita el abrigo de Dios Morará bajo sombras de amor Sobre él no vendrá ningún más Y en sus alas feliz vivirá El que habita el abrigo de Dios Morará bajo sombras de amor Sobre él no vendrá ningún mal Y en sus alas feliz vivirá Oh yo quiero habitar al abrigo de Dios Solo allí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con él comunión disfrutar Y por siempre su nombre alabar Su nombre alabar Por siempre Por siempre El que habita el abrigo de Dios Ciertamente muy feliz será Ángeles guardarán su salud Y sus pies nunca resbalarán Amén Oh yo quiero habitar al abrigo de Dios Solo allí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con él comunión disfrutar Y por siempre Y por siempre su nombre alabar Su nombre alabar Por siempre Por siempre Gracias te damos Señor por el cuidado que tú lo estás Gloria sea tu nombre Oh yo quiero habitar al abrigo de Dios Oh yo quiero habitar al abrigo de Dios Solo allí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con él comunión disfrutar Y por siempre su nombre alabar Oh yo quiero habitar al abrigo de Dios Solo allí encontraré paz y profundo amor Mi delicia es con él comunión disfrutar Y por siempre su nombre alabar Y por siempre su nombre alabar Por siempre Su nombre alabar Por siempre Morará bajo la sombra del Omnipotente Y por siempre su nombre alabar